La 19ª carrera urbana Ciudad de Arjona fue toda una fiesta para el deporte jienense, la cual denota un creciente número de atletas. El consistorio local, el IES Ciudad de Arjona y la Diputación de Jaén un año más trabajando en conjunto para traer a los arjoneros una prueba destacada del calendario del IX Gran Premio de Carreras Populares. La 19ª carrera urbana Ciudad de Arjona Arjona ofreció un circuito renovado por las calles de la localidad y sumado a esta iniciativa, un gran público expectante dando todo el apoyo a los diferentes competidores. Las categorías puntuables fueron Benjamines, Alevines, Infantiles, Juveniles, Cadetes, Absoluta, Veteranos y Discapacitados, todas ellas tanto féminas como masculinas. ¡Gracias! 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 Cambiar el circuito porque el año pasado la afluencia que había era tan grande que se nos quedaba pequeña la calle. Además era un poco peligroso porque incluso había muchos corredores que tenían que subirse en las aceras. Esta vez hemos cambiado el circuito, solamente la salida y el circuito se hace al contrario, con lo cual prácticamente es el mismo, pero la salida es técnicamente mucho más llevadera y con menos peligro para los atletas. Nosotros estamos muy, muy contentos con Diputación, muy contentos con Alcaldes, con la Alcaldía, no solo con Juan, antiguo alumno nuestro. Esto sería imposible, esta infraestructura sin Diputación y sin Alcaldía, o sea, totalmente imposible. La carrera ocupa en el calendario el día viernes 5 y fue por la tarde, donde el clima fue ideal para el desarrollo de las pruebas y con una marcada asistencia del público a lo largo del nuevo recorrido. En la categoría general se marcaron dos nombres, Cristóbal Ortigosa Pareja y Lola Chiclana, siendo claros vencedores de la 19ª carrera urbana Ciudad de Arjona. Hola. 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 Entre los participantes masculinos Cristóbal Ortigosa Pareja del Club Cuevas Nerja UMA Cruza la línea de meta en un tiempo de 13 minutos y 29 segundos Que fue lo que demoró en realizar los 5,1 kilómetros del circuito El segundo cajón del podio con un tiempo de 13 minutos y 37 segundos Fue para Alberto Casas Guzmán, corredor de Viquilia Granada Y Alejandro Jiménez Parras, que ocupó el tercer puesto Cruza la línea de meta en 13 minutos y 42 segundos No me esperaba que fuese tan rápido He corrido, he llevado sin correr aquí unos años, pero hace 4 o 5 años corrí aquí Y fue un circuito duro y este año en cambio ha sido muy rápido El circuito, pues he corrido 7 carreras He ganado 7 veces, espero acabarlo pronto y con una victoria En Féminas, nuevamente la uvetense Lora Chiclana Parrisha del Podología Galei Se hace con el primer cajón del podio y marca un tiempo de 15 minutos y 38 segundos Para realizar los 5,1 kilómetros del circuito Dejando una diferencia de solo 13 segundos con la segunda teleta Lourdes González Robles del Maratón Madrid Y el tercer puesto fue para María Belmonte Martínez Del Club Trotasierras, que registra un tiempo en meta de 16 minutos y 4 segundos Pues nada, la verdad que Arjona me he encontrado muy bien Muy contenta porque han cambiado el recorrido Un recorrido nuevo para mí Pero mucho más ligero y más rápido que los anteriores Y la verdad que como estoy entrenando bastante fuerte Para ponerme fuerte para los campeonatos de Andalucía y de España de veterana Pues la verdad que me encuentro muy fuerte Ha sido una carrera bastante rápida Y sobre todo que la he llevado muy controlada Muy controlada y muy bien Quedas primera de la General con el nivel que había hoy Estoy contentísima Pues como representante de la ciudad Tengo que mostrar mi satisfacción Por cumplir este año, un año más en esta carrera popular Que el año que viene cumple su 20 aniversario Por tanto son ya muchos años Los que a través de nuestro Instituto de Educación Secundaria Ciudad de Arjona Se viene organizando junto con el Ayuntamiento esta carrera La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos Este año me decía el director del Instituto Que cumplimos de nuevo otro récord de participantes Yo quiero calificarlo de primer nivel para nuestra localidad Porque es el evento deportivo que más gente congrega durante el año Hemos conseguido también que cada año se incorporen más gente de la localidad, de la ciudad En la participación y eso es también otro motivo de alegría y de satisfacción Pues porque conseguimos incorporar al mundo del deporte cada vez a más gente Y eso es un motivo de orgullo La entrega de premios a los ganadores de las diferentes categorías La realizó el alcalde del municipio arjonero Juan La Torre Ruiz El director del IES Ciudad de Arjona Manuel Sánchez Nevado y concejales Con esta cita se supera una prueba más de este circuito provincial Siendo la próxima el día 13 de mayo en Jabalquinto Con la celebración de la XX Carrera Popular de San Isidro Gracias por ver el vídeo